Los mejores lujos del fin de semana, comenzamos con Gerardo Menzegues, ruletita en el triunfo de San Lorenzo frente a 17 de agosto por 6 a 5, ahora Kiki va por aquí, uno de los habituales, pisada y taco, ya la había hecho en la Copa América y encima luego la jugada de Boca terminó en gol. Pase entre dos creo y me quedó Pipi a la derecha y bueno esa jugadita la vengo haciendo, me sale bastante seguido así que la tiro otra vez después me tiró el pase de vuelta, Pipi al medio, le di el pase a Camilo que estaba solo y definitivamente. Recordá, decinos cuál es la que más te gustó, será esta de Alan Calo, pisadita y taco en Pinocho vs. Glorias. Siempre que me veo acorralado ahí en el rincón trato de salir con ese recurso y por suerte salió. Y cerramos con Alan Rodríguez, Monteviejo frente a Círculo Policial, mirá lo que hace el número 7, tremenda la bicicleta para meterle una repe, ¿será esta la ganadora?